24 años de edad, 5 pies, 11 pulgadas, 168 libras, del Cairo. Del Cairo, Georgia. Y en la otra esquina aparece Miguel Aquila, 29 de año, 58, 162 de Habana, Cuba. Dos victorias, nueve derrotas, una por la vía del cloroforno, Miguel Aquila, boxeador cubano. Bueno, un peleador cubano que la verdad, hasta ahora escuchamos de Miguel Aquila, nueve derrotas de este muchacho Aquila. Dos ganadas, nueve derrotas, un solo knockout, o sea, no pega ni estampillas frente a Freddy Willis, que tiene cuatro ganadas, una perdida, dos knockouts, 24 años de edad para el norteamericano, 29 para el cubano. Aquí él tiene 100, Pepe, 24 años Willis, 29 Aquila, 5-11 de estatura contra 5-8, 168 pesos para Willis, 162 Aquila, 73 de alcance para Willis, 71 para Aquila. Bueno, el peleador cubano aquí lleva todas las de perder, está en desventaja en todo, en edad, en peso, en récord, en todo, está en desventaja. Vamos a ver, ahí se lanza Aquila sobre Willis, Willis de blanco y negro y rojo, Aquila de negro y amarillo. El más bajito es el peleador cubano, el más alto es el norteamericano, es de Cleveland, Ohio, el de rojo. Y Aquila dice que después de haber llegado, de haberse escapado de la isla en una balsa de bambú, nada le espanta cuando se sube al cuadrilátero, es un boxeador que llega y hace que trabajen sus oponentes. Ahí le dio un empujón, ahí hubo empujón así de que no cuenta la caída. Volado de derecha por parte de Aquila, sin embargo la zurda también de Willis hizo contacto con la cara del cubano. Una pelea en 77, 78 kilogramos, 168 libras. Bueno, la verdad, la mayoría de boxeadores cubanos, hemos visto, más o menos tienen regular estampa. Hay algunos buenos, otros regulares, pero yo creo que este peleador cubano se le puede clasificar entre los malos. Bueno, por su... Miren, nomás el estilo zurda ya que le entra por parte de Willis, que digámoslo y sea de paso. No es ningún... De Chávez en el boxeo, ninguna maravilla, ¿eh? Norteamericana, lo vemos, tira la zurda, tira la zurda, cierra los ojos todavía para tirar los golpes. Este peleador de cuatro ganadas, una perdida y dos locados. Bueno, tiene razones prácticamente, está saliendo del amaterismo este muchacho norteamericano de 24 años, el cubano a sus 29. Tiene 11 combates, dos ganados, nueve perdidos. Y bueno, por sus cojas se podría decir que no es de los buenos. Él trata de guiarse usando el jab de zurda y tratando de rematar con la derecha. Sin embargo, su estilo es poco ortodoxo, porque mete las manos muy hacia arriba, dejando al descubierto el cuerpo. Por donde podría atacar Willis, pero Willis tampoco, como dices tú, es un desafío. El Willis es un novato. El cubano, podríamos decir, no es poco ortodoxo, es poco malo. Ahí está el toque. Al pan pan y al virulino. Ahí está, rápidamente Willis persiguiendo al peleador de Cuba, que ahora se lucide a Celia, el matador de toros. Tira la zurda volada, suena la campana, el boxeador cubano. Todos tienen un estilo más o menos, se saben parar dentro del ring. Claro. Este muchacho, la verdad, no, 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 no. No conventes. No, chico, por favor. Aparte del boxeo hay muchos otros trabajos en los Estados Unidos. Ahí está Aquila. Mire, cierra los ojos cuando tira los golpes. Turda ya que le recibió, lo recibió Willis. La falta de experiencia de Willis, porque todo lo que tiene que hacer es hacer el paso lateral y dejar al otro que pase con los ojos cerrados. Sí, no se sale, no sabe caminar hacia los lados. Desde la esquina le están mandando a Izquierda el 1-2. Sí, pero el 1-2, pero por correo, porque tira, tira el golpe y se queda atrás con la cabeza atrás, eh. Bueno, ahí el público es más o menos el que se divierte en este combate. Estamos en el segundo round, una pelea pactada a cuatro. Repetimos, este es en la división de los supermedianos, 77, 78 kilogramos. Uy, el derechazo que le estaba tirando ahí Willis, pero cerró los ojos y por eso no viene el blanco. Y no conectaron ninguno de los dos porque le tiró un volado también a Aquila, pero totalmente fuera de la distancia. Y Aquila lo que quiere es que no le pegue, que sale hacia atrás caminando y tratando de hacer el picayulle. Es tal de 11 combates para el boxeador cubano, el hombre que tiene las manos abajo. Volado de recto y derecho con que golpeó allá Willis a Aquila. Aquila también repostó, pero fue más efectivo el golpe del norteamericano. Y ese terreno no es bueno para Aquila porque no le da espacio para poder escaparse. En total 11 peleas tiene el peleador cubano, que mete ahí la derecha, pero sale hacia atrás un poco mal parado. Un total de 5 para el norteamericano, para Freddy Willis. Todavía le están diciendo que el 1-2. Esto me han dicho durante todo el día. El 1-2, pero yo creo que van a tener que enseñarle en el gimnasio cuál es el 1-2. O decirle en español, el 1-2 a lo mejor no es el 1-2. Bueno, se prendieron los pocos rojos aquí para este segundo round. Volvemos aquí en Fox Sports en un momento. Ha ido Georgia por el hecho de que no tiene muchas peleas, pero de cualquier manera, si sigue cerrando los ojos, nunca va a dar en el blanco. Bueno, tercer round de este combate que está pactado a cuatro. Hay que ver en ustedes a Freddy Willis, el hombre de Cleveland, Ohio. Frente al abanero, el hombre de Cuba, Miguel Aquila. 24 años para el norteamericano, 29 para el cubano. 77 kilogramos. 170 libras aproximadamente. 1-2-3, le dicen al hombre de Cuba, pero el hombre de Cuba extiende sus brazos como pidiéndole clemencia al cielo. Curioso porque en el round anterior le decían 1-2 y ahora le dicen 1-2-3. Ahora ya le aumentaron uno más. Primero le decían el 1-2, ahora le dicen el 1-2-3. Aumentaron uno más, a ver si entienden mejor. 1-2-3, Mejeda. Recto de derecha ya que se comió Aquila por parte de Willis. Todito sonó hasta aquí la mandíbula del peleador cubano. Ahí lo ven. Cierra los ojos, los ojos del muchacho todavía, por amor a Dios, que no se pelea todavía cerrando los ojos. Y ¿sabes qué? Que no hay repetición de golpes por parte del cubano. Por eso le dicen el 1-2, el 1-2-3. Porque tira un golpe pero no repite. Quiere guiarse con el ya, pero no suelta la derecha. Y cuando suelta la derecha no va con el izquierdo. Aparte de eso se puede dar cuenta usted de la novatada que levanta la cabeza cuando tira el golpe. En vez de meter la cabeza entre los hombros para cubrirse. No, la levanta. Y yo fallo el otro golpe. O la derecha ahora sí por parte de Aquila que dio en la parte de atrás del cuello del peleador Willis. Bueno, ya sus casi 30 años de Aquila, la verdad que... Resta a trabajo llegar con este volado de zurda. Se intenta Aquila. Pero me sé que tiene un récord de dos ganas, una perdida ya 30 años. Yo creo que debe tener otra profesión en mente, ¿no? Ya debe estar trabajando en algo para él. Definitivamente que sí. Ya, yo me imagino que ya hubo alguien que le dijo... Oye, chico, en el boxeo... Tómalo como hobby o haz cualquier otra cosa. Sí, porque tu futuro no depende del boxeo. Pero no le vemos tampoco el colón es para gallo a este Willis, ¿eh? Bueno, no, pero por lo menos ahí vamos a ver. Hasta ahora es su quinta pelea. Y tiene nada más 24 años. Hay un ligero rayo de esperanza en el futuro de Willis. Muy ligero. Muy ligero y... Un rayo muy opaco, pero... Aumenta uno para ver si progresa. Es que mire, no sabe... Ya se cuenta bien. Ni siquiera el jab bien. No lo sabe meter el muchacho. Y Willis, pues... Por ahí va también. Esta es la primera vez... Estoy de acuerdo de la pelea de las dos señoritas hace un momento, ¿eh? Esta es la primera vez que soltó las dos manos, ¿eh? Que hizo el uno y dos. Y Willis se está confundido porque tendría que usar esa distancia que le está dando el habanero para... En el alcance especial le digo una cosa también. Cuando uno está empezando en el boxeo, pelear uno con un tronco, como decimos nosotros, o con un peleador malo, a veces es más difícil que pelear con un bueno. Sí. Porque el bueno sabe meter el jab y uno ya sabe que viene el jab, la tarea, te ganar. Pero con un peleador, cuando uno no sabe dónde vienen los golpes, porque tira con las dos y al mismo tiempo, es difícil a veces también. Sí, confunde. Confunde demasiado la falta. La falta de estilo del boxeador. Es que mire, yo le hice la forma, tenía todo para tirar el jab de izquierda, mantenerse en forma y rematar con la derecha. Y se fue con la derecha, que es la más larga, y le metió fue la palma de la mano, la parte baja de la palma de la mano. Con la derecha, sí. 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 El jugador se conoce en cuando tira el golpe, jala la cabeza hacia atrás. ¿Quién sabe que es un peleador que es novatísimo? ¿Por qué? Porque tira el golpe como que se asusta al tirado y jala la cabeza automáticamente para atrás. Sí, así es. Y bueno, ahora el público le aplaude al cubano. Bueno, este combate para entretener al público, ahí vemos al cubano ahora que se lleva ya un... ...derechazo cortito por parte de Willis, que por lo menos le ha puesto un poquitito más de inteligencia boxística a este negocio. Mírenlo, por lo menos la izquierda la saca bien, la saca recta, a donde debe ser. Tiene una mejor técnica, apenas un poquito mejor que la que tiene el cubano. Un poquito de mejor que se sabe parar, un poquito mejor dentro del ring. Pero como le digo, también a veces es difícil al encontrar un peleador de un estilo de estos que tira golpes por todos lados y... ...a 10-3 siniestra, pero sin orden. Ahí lo recibieron con una zurda, ahí lo hizo bien Willis, porque lo único que hizo fue... ...estirar la mano izquierda y esperar a que entrara el peleador Aquila y lo recibió. Bueno, el abrazo, la cosa chico. Decisión unánime. 39-37, dos jueces. 40-37. ¡Oh, Dios mío! Un comentario, volvemos en un momento.